¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ya estuvimos subiendo de nivel ¡Ah! Ashen Wang Aquel de allí me parece que todavía no se va El piromántico me da igual La tía aquella, a ver, espérate ¿Este tío está aquí? No, este tío no está aquí ya Y puede ser que se haya llevado a la... ¿No? No sé dónde está el pollo este, gente Si le queréis dar los tomos de Embraile Creo que tenéis que matar al tío este, a Leigon Al protector Porque si no se la lleva o algo Se raya el tío, no me acuerdo muy bien, gente El caso, vamos a continuar, gente Hoy nos toca Las catacumbas de Carthus, gente Una zona un poquito complicada Complica ella Hay enemigos bastante duros Y aparte también hay un boss que... Bueno, toca a Walnir, gente Ese boss siempre es un poquito quebradero de cabeza Porque a veces sale bien, otras veces te mata unas pocas de veces En fin, es... Es un poquito impredecible ese boss Y nada, gente Nos venimos para acá Simplemente con acercaros Una vez matado al boss Se abre esto Y da paso a las catacumbas Ahora creo que nos van a dar... Bueno, no sé si suelta alma O bueno, no sé... No, aquí no es Aquí no es No, no, no Catacumbas de Carthus No Vale Creo que se vuelven a levantar un par de veces No, gente Los que tienen los ojos brillantes ¿Puede ser? Sí En teoría ya está, eh A ver, ¿esto qué es? ¡Hombre! ¡Rojo Carthus! Esto... Espérate una cosa, gente Que no me he fijado yo nunca No, no... Ah, vale Pues pensaba que sí Que me tiene hemorragia, eh Pues fijaos Si ahora nos metemos el rojo Carthus Con estas armas podemos meter una bar... Pero vamos... Una exageración, eh Cuidadito que viene... A ver, aquí Vale Fragmentos de titanita Aquí me parece que esta gente sueltan un montón de fragmentos, eh Hostia, hay que pasar rápido Aquí está este Cuidado que me... Me parece que esta gente hace parry, eh Let's go Este es el de ahí, el esqueleto No te rindas, esqueleto Tú puedes Vale, ahora el problema, gente Es que... Eh... Espérate Antes de ir por la izquierda Porque por la izquierda me parece que iba por algún sitio ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cúrate Vale Es que hay aquí una cosita Ah, bueno Creía que había un cofre No, el cofre es donde Justamente donde digo yo de... Lo que estaba diciendo antes Que me he equivocado Vale, ahí tenemos un pollete A ver, por aquí hay algo Sí, por ahí hay algo también Vale, ahí ya bajaremos más adelante Es por ahí el camino, me parece Pero antes Podemos venirnos por aquí Aquí Y tenemos aquí Esto ¡Ja, ja! Vale Por aquí, gente Lo que pasa Esto no me acuerdo Donde desemboca, eh, gente No tengo ni idea Alma de soldado anónimo ¡Ja, ja, ja! ¡Te, te, te, te! ¡Bien! ¡Capa chau! ¡Capa chau! ¿Qué le ha pasado, gente? Tomo de piromancia de cartus Mira, esto ya se lo podemos llevar al piromántico Vale, este me parece Que se vuelve a levantar ¿No? No Vale, esto es donde yo estaba Viendo en el puente, que no sabía si saltar o no Allí hay un gecko Vale, eso que estaba ahí enfrente ahora lo cogen Está aquí, vaya Lo que pasa es que, cuidadito De no triguear al otro Bien Fragmento de titanita y tres kukri El kukri Kukri den Gema afilada Vale, y esto es lo que estábamos viendo Desde ahí arriba Bien Otro rojo cartus Y otra piedra de esa de titanita Otro fragmento ¡Odio, odio, odio! Cuidado, ¿eh? Bien Rojo cartus Y otro fragmento de titanita Esta gente es chunga, ¿eh, tío? Dos fragmentos de titanita Mira, tenemos un montón Para mejorar un montón de armas Bueno, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos Vamos ¡Ojo, ojo! Pero se vuelven a levantar Había aquí un buen comité De bienvenida, ¿eh? Madre mía Oye, ¿y esto dónde lleva, tío? What the fuck? ¿Y esto? Ah, pues creía que está saliendo Otra parte, gente Eh, no Yes, I see Horace es un valiente knight Él puede mirar a él No hay duda Él probablemente está buscando Me ahora mismo Con la vez más de la resolución Si te hagas en él Por favor, le diga Que me quedo en los catacombs Y le pondré Prismstones Para guiar Como siempre Por favor, le enviamos mi palabra Por favor, te pregunto Vale Se han separado, ¿vale? Vale, se nos repite exactamente Lo mismo, gente Y esto de aquí ¡Ah! Bien, 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 bien Titanita centellante Correcto Mata de musgo de sangre Mira, espérate Ya que estamos aquí, gente Vaya por Dios Oye, no puede ser Que reciba él el golpe Antes que yo O sea, después que yo Y vuelva a recargar Antes que yo Tío Lo podemos matar normal, ¿eh? Gente Lo que pasa es que Hay que volver hasta ahí Es que no me acuerdo Cómo se llega hasta ahí, gente Entonces nos lo quitamos mejor ya Y así no nos da por saco Porque esta parte Es complicada, ¿eh? Murió Vale, ya está, gente Ah, mira Hay otro más ¡Ah! Vale, ya sé Cómo se hace, gente Hay que saltar Vale, vale, vale Vale, vale 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 Volvemos Volvemos Hostia, gente Las almas Escapachado 3.333 Vale, aquí no había nada, gente Esa era la escalera Que hemos ido por el otro lado Ya está La bola ¿De dónde cae, tío? Oye ¿Las bolas de hueso De dónde cae, exactamente? Pues, gente Espera Vamos a dar la vuelta completa ¿Vale? Porque me gustaría saltar Por donde están los esqueletos Que es un buen sitio Así nos pilla al lado justo Y solamente tenemos que saltar La zona, gente No tenemos que estar esquivando La pelota esa En plan Indiana Jones Ahora lo veréis, gente Por aquí ¿No? Sí Vale Vale, aquí es al que hemos matado Gente Y ahora Aquí Está el otro ¿Vale? Perfecto Ahora mismo Solamente tenemos que hacer así Bien, bien, bien Hay que matar a este ¿Vale? Ahí está la bola Y ahora revienta Aquí no me acuerdo yo Había piromántico Enigromantes No me acuerdo, gente Mira Fragmento de hueso de ceniza Ya lo tenemos más cuatro Hay que matar No sé si habéis visto aquí Es que no sé si sigue contemplando Sí, mira, aquí Lo veis que este tenía como un tricornio Pues hay que matarlo Si no la bola no para de subir y bajar Y os hace bastante daño Entonces si rompéis la Al matáis al tío ese Al del sombrerito Rompéis la piedra Y os suelta eso Muy importante Muy interesante Y aquí tenemos esto Ascua No sé dónde cae Creo que cae de ahí arriba ¿No? No tengo ni idea Va Pues venga Seguimos para adelante, gente 14 minutos Let's go Y ahí tenemos hoguera Esa me parece que va a ser La siguiente hoguera que toquemos Y muchas veces me ha pasado Gente Que Porque este tío del tricornio Se va corriendo por aquí Las primeras veces me pasó Que se va corriendo Huyendo de ti Lo matas A tomar por saco No ves la consecuencia De que al matar a ese Rompe la piedra Tú sigues para adelante Y cuando llegas a esta hoguera Te encuentras aquí un objeto Y dices tú Ojo Y ese objeto No lo he cogido yo Y entonces es Cuando te das cuenta De que Vuelve Y te das cuenta De que era eso Y ha sido por matar al A la bola, tío Ese se va a levantar de nuevo Y este también Bien Bien Miren lo que tenemos allí Uh No sé esto muy bien Qué hace Pero los jarrones Sí que contienen Hostia Vale, los jarroncitos Estos sí que contienen Cosas Hostia Y aquí, gente Y vuelven Anillo de cartus Este anillo está muy bien Gente Para nosotros En realidad Pero ese anillo Se utiliza sobre todo En PVP Me parece Aquí está Anillo de cartus Potencia ligeramente La destreza Y oculta el portador Al rodar Este es No habéis visto Los otros Que al rodar Se vuelven invisibles Puesto lo mismo Y aumenta un poquito La destreza Tres puntos Pues no estaría mal Pero lo que pasa Es que no me gusta Que se vuelva invisible Garbansin Ah, os creéis Que había caído Ay, Dios mío Cúrate Y de... Esto era precisamente Digo, pues me parece Que después Resucitan estos Y no veas Que estos Resuciten ¿Sabéis? Que no... Que no te hacen Da posta, hombre Ahora es cuando En algún momento Pulsaré uno Que no he visto Me lo comeré Me moriré Por haber hecho El... El gracias Ah, pero espérate ¿Y eso de ahí enfrente? Ah, eso se coge Más tarde Vale ¿No? Sí, me parece que sí Que esto se coge Más tarde Sí, sí, sí El T Sí, sí No, hombre, no Gran arma de viajero Let's go Fragmento de titanita Y me parece que se vuelve A levantar ¿No? Fragmento de titanita Escúchame ¿Me queréis De la cosa ya ¿O qué? La buena flechaca Tío Qué risa Vale Esto cae A la parte de abajo Que ahora iremos Para allá, gente Ascua Uh, uh, uh Capachado Ah, mira Lo... Uh, hostia La rueda, gente Cuidado que está estroladita, eh Mira Qué guapo, tío Fragmento grande De titanita Gente Mira, mira, mira Mira Se empujan con las manitas Es muy gracioso Lo de la bola esta, eh Gente Vale Y aquí tenemos La hoguera que hemos visto Por el otro lado Perfecto Gente Creo que no tenemos Que volver para atrás ¿Verdad que no? Porque voy a tocar hoguera Y de hecho, gente Vamos a volver en un momentito Al... Al santuario 20 minutetes exactamente Me trae un poquito De fanta de naranja, gente Me trae un vasito Un vasito de estos De estos y de aquello De aquellos Perdón Lo del hueso, gente Esto Quemar fragmentos Yes Ya lo tenemos Más cuatro Esto cura mucho Más el anillo Recordad Esto cura mucho Mucho Más cositas Podemos mejorar Si no recuerdo mal Las espadas, gente Reforzar armas Efectivamente Tenemos ya ahí Cuatro de cuatro Las mejoramos ya Más cinco Perfecto Ahora hacen falta Seis Gente Y después ya con el siguiente Pues llegamos con los Trozos de titanita Que todavía no tenemos ninguno También está la Uchigatana La Uchigatana me parece a mí Que va a esperar un poquito Porque también me gustaría Ver Que tal va la... La... Lo diré, gente Onigiri Onigiri Ubadachi Gente Creo que están muy bien Mira, caja de almacenamiento Voy a hacer una cosa, gente Porque Cada vez que llego Me confundo Ahí está Ahí está Y esto también Lo voy a dejar ahí En el... Vale Voy a dejar una espada Rota Esto Espada curva Podrida De Gru Es el de los minions Tulipeda Con la papaya Vale El resto de cosas Pues nada Gente Vamos Ah Pues mira Aquí catacumbas de cartus ¿Vale? Venga Seguimos Nos dará tiempo A llegar hasta... No sé Es posible Es posible No queda demasiado De las catacumbas Lo que pasa Las catacumbas Sí que es cierto Gente Que no las voy a explorar 100% Porque hay un montón De zonas de lava Que son para Que lo hagan los pirománticos Con el sudorrelámpago Y lo que te dan Son cosas de piromántico Entonces Ni tiene mucho sentido Que lo hagamos nosotros Ni podemos Porque no tenemos El hechizo Correspondiente Buenísimo ¿Qué cojones? Corre Que viene Que viene Mirad ¿Lo veis? Está ahí arriba El del gorrito Hay que matarlo a ese Para que Vale Voy a robar Cuerpo Alma de cadáver Tal Hostia Bien 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 Pedazo de rata Vale Esa gente Está por ahí Patrullando Mirad Antes de meternos Por ahí Gente Porque nos van A invadir Un tío Tochísimo Vamos a intentar Quitarnos de aquí En medio Primero a los Coleguitas Estos Fragmento De titanita Dos Bien Y me parece Que vuelve otra vez A levantarse Fragmento Y cucri Vale Es por ahí Gente No creo que nos dé Tiempo a llegar Hasta el boss Por la sencilla Razón de que Tenemos que También hacer Lo de Lo de horas Voy a dejar De momento La pelota Gente Porque la pelota Me puede echar Un cable El tío Este es peligroso Es muy peligroso Gente De hecho Debería de haberme Ya tarde Pero debería de haberme Echado algo Ascua Vale Por aquí Tendremos que pasar Caballero Tesori Este tío Lleva Este El Tesori Que era el que salía En el 1 Que te vendía La armadura De cebolleta En el 1 Y lleva El espadón Del caballero Del humo No No ¡Suscríbete! ¡Nube! Bien, joder No veas como arreaba el tío este, ¿no? Mira, te dan el gesto de gracia y anillos de asesinos de caballeros A ver Creo que hacía más daño, ¿no? A los NPC o algo así Los enemigos pierden más energía Al protegerse Vale Pues vamos por aquí, gente Ah, cuidadito que aquí hay Pegotes de mierda estos, ¿eh, gente? Y cuidadito que... ¡Adiós! Las bolsas de basura Vale Pues cuidadito de que no nos caigan más, gente Cuidadito No, sí, sí, sí Hay un montón, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vale, vale Dos fragmentos más, gente Y no se enteran los de ahí, ¿eh? ¡Mire, mire, mire, mire! Lo hemos frenado de golpe, ¿no? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Vale Cuidadito que... Es que hay mucha, gente ¡Cuidado! Que no panda el cúnico, ¿eh? Bien, 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 bien Esto es recordar, gente Que son las famosas ruedas de esqueleto Que son de los enemigos más peligrosos de la saga Que como te enganchen lo más mínimo Te destruyen, ¿eh? Vale Un poquito que aquí hay más ¡Mire, mire, mire! Me hace mucha gracia el... ¡Ping! Y lo paras Cuidado, cuidado, cuidado Vale Uno menos, gente Mucho cuidado Ahora aquí... Mira, hay otra... Hay otra rueda aquí, ¿eh? Va Vale Cuidado que aquí hay La hostia de bichos de estos, ¿eh, gente? Anillo de sangre de Carthus Let's go Vámonos de aquí A ver, esto de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un sitio donde puedes... No, lo que pasa es que no me acuerdo dónde era Si pusieran gente Mensaje la peña, tío Pero no estoy viendo yo mensajes por ningún lado Ni nada, ¿no, gente? Está rancia la gente Mira, vamos a reventar ya la piedra, gente ¡No, hombre, no! Bien Lo que pasa es que ha muerto ya del todo Fragmento de Titanita No sé si ha muerto del todo Es que me estaba interrumpiendo también Aquel del fondo Con la flecha esa de mierda Venga ya Venga ya, tío Fragmento de Titanita Rojo Cartu Me han dado un montón de Rojo Cartu, ¿eh? Vale Y ahora el esqueleto, gente, se ha movido Porque cuando yo le voy a pegar el segundo golpe Me ha venido ese por detrás No sé de dónde De aquí estaba Y me ha cortado todo el rollo, ¿eh? Vale Bien Bien, está muerto, gente Fragmento grande de Titanita Perfecto ¡Hostia! Uf Bien, bien, bien Cenizas guardián de la cripta Y Fragmento de Titanita Y Kukri, gente Kukri den Vale Vale, esto ya está aquí Espérate O lo que yo estoy pensando Del... No, me parece que en otro lado, ¿no? Que hay como un sitio Que es como una puerta secreta Y hay un caballero negro Patrullando dentro Ah, el cangrejito Mira, gema oscura, gente Esto es lo que pasa Cuando rompes La piedra Sales a la gema oscura Y sale el cangrejo este Que no sirve para nada La gente ha probado mucho A... Mira, mira La... El efecto del agua, ¿eh, tío? Es una mierdecilla Pero está curioso Hostia El final boss Ya está No sirve para mucho ese Que eso Lo que... Lo del caballero es oscuro Que está como patrullando Eso creo que es en la otra zona En donde El equivalente a Iza Bueno, que es aquí, ¿no? No Hay una parte, tío Que me... Me hago un follón de cuidado, tío Vale, sí Es aquí Pero es más abajo Vale Otra más Gema de fuego Ah, mira ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Y desde aquí Se debería de ver Horas Gente Horas está Ahí abajo justamente Tenemos que bajar ahí, ¿vale? Mira Y tenemos esto de aquí Perdí con amarillo Mira Allí está Henry, ¿vale? No sé si la veía ahí arriba también Perdí con negro Perdí con negro Mira Podemos venir por aquí Gente Ah, hola Nos vemos de nuevo ¿Has visto a Horas en cualquier lugar? No lo hemos visto todavía Oh, sí Lo veo Lo he buscado He buscado alto y alto Con no de suerte Tal vez Ha dejado las catacombras Oh, Horas ¿Dónde has salido? ¿Has visto a Horas en cualquier lugar? Vale, gente De momento Como no lo hemos visto No le podemos decir absolutamente nada Pero no os interesa Mira Está ahí abajo Gente Ahí se ve Horas ¿Vale? No sé si lo veis Justo encima de mi cabeza Hay dos puntitos blancos Que si eres los ojos No sé si lo veis Que es como redondo el escenario Los dos ojos son los... O sea, los dos puntitos blancos son los ojos Y la nariz es Horas Tendremos que bajar ahora Un poquito más adelante ¿Vale? Vale Vamos a venirnos por aquí rápido Ahí va Deberían de despertarse Un montón de esqueletos, gente Oh Let's go Corre Carmonchín Por tu vida Este ha conseguido Ha conseguido cruzar, macho Y hasta nos dan un montón de... De piedra y todo eso, gente Entonces Ahí se ha quedado uno Es que no sé si pasar, gente Porque el boss está ahí Pero... No sé yo, ¿eh? No, me parece que el boss todavía no Vale Podemos venir por aquí, gente Y descender, ¿vale? Bracamarte Uh Puede ser bueno, ¿eh? El Bracamarte aquí En el resto del juego es muy bueno el Bracamarte Vale Ahí está Ahí está Hay que seguir por aquí Lo que pasa Ahora Me parece que ahora sí Que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Efectivamente Aquí está mi primo Hola Verá Verá Ya está, se le puede hacer este chis, gente Toma No sé si intentas lo normal, ¿eh? Pero te lo voy a quitar otra vez más De esta manera Y el efecto del fuego está guay, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Toma Dale En la carita Venga, repetimos el proceso, gente Este es el que está protegiendo La tumba de los demonios, gente Que es lo que queda del 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 caos, gente Del antiguo caos De donde vienen todos los demonios Ahí está Alma de demonios Ahora podemos comprar los famosos puñitos, gente Let's go Let's go Los puñitos son de las mejores Armas que yo he probado en todo el juego, ¿eh, tío? Esto no veas Bien, muerto, gente Hoja negra A ver, la hoja negra Es que me parece que te mete Ah, mira El arco de Faris, por cierto Mete más, ¿eh? Lo acabo de ver ahora Tiene más escalado, ¿eh? Bueno, mete menos Pero tiene más escalado O sea que Igual después A la larga mete más Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos el arco negro de Faris Y... Esto, la hoja negra Aquí está Me hace falta un montón de fuerza, ¿eh? Lo que pasa es que esto Ah, una katana pequeña Predelecta del gran señor Warner Su hoja negra y brillante es gruesa Pero corta más que otras katanas Ah, pues sí Lo que pasa es que esta parece como más cortita Más chiquitita, gente Igual es como las que llevamos De larga, ¿eh? Vale Bueno, yo lo que no me acuerdo es Eh... ¿Cómo se va lo de horas, tío? Mira, vamos mientras Matando a los esqueletos Ahí va Porque ahora se vuelve Esta gente se levanta dos veces Ah, pues no Este sí A ver, por aquí abajo ¿Se ha rompido algo? No, creo que no, ¿no? No Vamos Ojo Cuidado, ¿eh? Vea esto Me van a meter Un parry En una de estas, gente Hostia, qué risa Los canijos, ¿no? Que no se mueren What? Sigue vivo, ¿eh? Gran arma de soldado anónimo Sí, sí Sigue vivo, sí Sí, sí Mira, mírame Bien, bien, bien Y aquí tenemos otra cosita más Que es Fragmento grande de titanita Perfecto, gente Creo que hemos cogido dos Nos faltan cuatro Para poder Vale Ah, ya sé cómo se va lo de Loras Vale Anillo de bruja Y venda de sabio anciano Gente Vale, yo lo que pasa A ver, esta zona Sí Deberíamos de hacer primero esta zona Antes que Antes que el boss Walnir, gente Sí, sí, sí Esta zona va antes Pues, Ogerita Me voy a sentar Y vamos a ir al nexus, gente O sea, al santuario, perdón Ahí va Hago un buchito para celebrarlo Va Pues vamos a subir Y creo que me dan para un par de niveles ¿No? No he vuelto a mirar Lo del arma de la guardiana Vamos a subir un puntito A... Destreza y otra vigor Sí, gente Porque pronto Dentro de muy poco Me van a empezar a dar ya Las armaduras buenas Gente Entonces Y esto, tío Dar ceniza Vale Ahora nos deberían de vender Efectivamente Nuevas cositas Mira, nos vende ya El rojo cartus El rojo cartus Está muy bien También es de los más caros Pero el rojo cartus Está muy bien Tenemos siete Miren Vale, aquí las piedras Mira El set de la legión De los no muertos Este está guapo ¿Eh, gente? Este está bastante guapo Tío No sé si comprármelo Vale Vale, pues sí Esto ya... A ver, espérate Tengo mucha alma De momento me voy a esperar Muy bien con este De momento muy bien con este A ver, espérate Nos dice algo Yuria, gente Tengo que ir controlando El tema de la quest de Yuria No hay esposo Un señor Y no sabe Que ella es Hollow ¿Una mujer por qué? Hasta que nos reunimos La mujer De la muerte Vale Sí Nos tenemos que casar con ella Ya veréis Qué es lo que ocurre Eso es una cosa nueva Y... Lo que pasa es que todavía No hemos matado a Loras No sé Por cierto Este tío se ha ido El... Este nos dirá lo mismo De siempre Vale Vamos a volvernos para allá 46 minutos No sé si intentar, gente El... Tumba abandonada A ver Creo que puede ser este A ver si pudiera Matar al... Podríamos intentar matar a Horas Mira Lago ardiente ¿Vale? El lago ardiente No sé si os acordáis vosotros Era el antiguo lago de cenizas ¿Os acordáis de los... Los arbolitos? Vale Y ahora allí va a salir un gusano Hay una teoría muy guapa, tío Que me voló la cabeza Del gusano que hay aquí El gusano gigante Bueno, esa es la... La turboballesta Es un poco como la primera vez Que he llegado a Norlondo Pero esto ya es... Ya es... De fase total, gente Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a intentar matar al gusano gigante Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Que ya nos quedamos sin tiempo Aquí está el gusano Let's go Ah, no Déjame pasar Toma Toma Mira, ¿veis la flecha que le va dando? Mira, mira el daño que le va haciendo Solamente os tenéis que colocar aquí Mira, mira, mira la de daño que le hace, papi Mira la de daño Esto no sé Es como una especie de... De chisque Tiene este miniboss El gusano Está muerto ya Esta caléctica Y otros fragmentos de ceniza, gente Let's go Vale, tenemos que irnos para allá, eh Let's go, let's go, let's go, let's go Vale Ahí está el boss, gente Que lo podríamos incluso intentar ahora, eh Lo intentamos, tío Que no ha caído ningún boss Venga, lo voy a intentar, gente Fragmento grande de titanita, eh Otra vez Y ya en el siguiente capítulo Pues... Limpiamos, tío ¿Dónde está? Mira, aquí tenemos esto Vamos a sentarnos Pues... Vamos a ir a por el boss, eh, gente Tenemos diez minutitos Eh... Vamos a ver Me voy a poner, por ejemplo El... No tenemos eléctrico Le entrará la hemorragia Bueno, tenemos de este eléctrico, pero... Este me voy a poner el de fuego Va A por el boss, gente A que no os lo esperabais Jejeje Sorpresa, sorpresa Este es fácil, eh De matar Mira, aquí podemos invocar ¡Uuuh! Aquí creo que nos llega, ¿no? No lo sé Venga, va Nos tiramos rojo kartus, gente ¡Lecho! Para adentro Aquí lo tenemos Si llegamos a tener eléctrico, gente ¡Venga, dale! ¡Oye a los meteoritos! Pues estamos muertos, eh Estamos más muertos Calcón de Drácula Y aquí, gente Era donde Eh... Estaba el caos, gente Aquí es donde empezó la... Donde inició Perdón Reenlazó la llama La piromántica ¡Vámonos! ¡No! ¡Me ha dejado encerrado! ¡Cúrate! Mira, ahí se queda ya totalmente sin energía Mira ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ese ataque que me ha dejado casi muerto Es porque explota a gente Mira, mira Todavía pelea Se acabó Saludo, amigo Alma del viejo rey demonio Perfecto Pues ya estaría Mira, fijaos, gente Que aquí hay un montón de Capra Demon Hay demonios salvajes Como los del refugio Hay demonios Tauros Y hay montañas y montañas, gente De... Y estos son, ya os digo Los árboles del... De este, gente Los del lago de ceniza del 1 Y aquí es donde se supone... No sé si es aquí exactamente Es donde estaba el lecho del caos, tal vez Aquí, justamente Puede ser, gente Y este era el último rey demonio Todavía quedan algunos demonios más Pero era el último rey demonio Ya... Fijaos que ya se están extinguiendo por eso Porque básicamente se está apagando la... Se está apagando... Se está enfriando el caos Y es de donde reciben, digamos, como su poder Entonces todo el pueblo de los demonios está... Está guapo este juego, eh, tío Vale, pues vámonos de aquí Vámonos al refugio otra vez A que no esperabais el... El boss este Yo tampoco Pero bueno Gente, buchito para celebrarlo Let's go No han dado también más piedras Bienvenidos a casa, Began Muy bien Entonces, Hegan Vale, eh... ¿Qué subimos? Podemos subir dos niveles Es que bien, tío Voy a subir entonces un puntito a resistencia Y otro puntito a... A destreza El boss este Cuando hice la serie editada Con estas dos espadas Le hice muchísimo más daño Que esta vez, eh Esta vez le he hecho bastante poco daño Muy poco daño, gente Diría yo Vale, voy a quitar lo del cartus Esto me va a poner... Este que me salva un montón de veces el culo Ya cuando nos den un anillo en condiciones Pues nos lo cambiamos Y el de Faris Me gustaría mejorarlo, eh También Gente, pues lo dejamos por aquí Ah, espérate Mira, por ejemplo No ha dado... El demonio es el miniboss No este último El miniboss que nos dio el alma de demonio Aquí está Mira Esa es la del viejo rey demonio Vale, que nos da la... Vestigio del lecho del caos Mira, sí Yo creo que sí, eh Que es donde estaba el lecho del caos antiguamente Alma de sangre de lobo Nos dan el espadón de Farron También el espadón de Artorias Gran martillo del viejo rey demonio Perdón, del viejo rey de secas Que esta va con mucha fuerza y con fe Y aquí lo tenemos Con alma de demonio Dan esta Veinte de fuerza Tenemos que subir un montón la fuerza, eh Y la fe Un puntito A ver, esta me la voy a comprar del tirón, vale Por si acaso hiciésemos una New Game Plus Y me da por subir fe Y un poquito más la fuerza Esta arma va a ser Dios Vale, pues ya estaría, gente Ah, lo que pasa es que no lo puedo utilizar Porque no tengo... Nada, nada No lo puedo utilizar los puñitos Pero los puñitos son la hostia Gente, pues lo dejamos por aquí, de acuerdo Continuaremos en el siguiente capítulo Que terminaremos de hacer La parte esta nueva del lago ardiente Que tiene un montón de ramificaciones Y de zonas nuevas Esa zona la terminaremos de limpiar Que es muy grande Y también terminaremos de limpiar La parte de... Las catacumbas de Carthus Gente, que hemos cruzado el puente Pero hemos bajado Y se nos ha quedado como un pasillito Que ese nos llevaba directamente Al siguiente boss de la zona Que es Walnir Pero ese boss Lo voy a hacer más tarde Después Porque primero necesitamos matar a Horas Antes de matar a Walnir Si no Anri ya pasa directamente Y creo que no sale bien Entonces la quest Que es lo que estoy intentando Que primero tenemos que matar a Horas ¿Vale? Y ya la próxima vez Que nos encontremos Bueno, le tenemos que decir a Anri Que Horas ha muerto Y la próxima vez Nos la encontramos ya en Idythil ¿Vale? Pues gente No sé si mañana caerá vos En el siguiente capítulo Pero bueno Lo intentaremos fuerte como hoy Gente Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que hayáis disfrutado del capítulo Y nos vemos en el siguiente gente ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!